Y ahorita la voy a buscar. Ella, ajá, hay que buscarla en Face. Que ella es, pues sí, se maneja con señas. No es totalmente muda, o sea, pero sí. Y sorda sí es totalmente sorda. Entonces, ella maneja mucho el lenguaje. Y la tengo en Face porque es mucho de computadora y de todo eso, ¿no? Si quieres que te busque algo, ella enseguida. Claro, ¿no? Pero sí que interesante. Y entonces nos estamos contando, dice Ana, sobre que desde que eras chiquita ya te gustaba tomar fotos. Sí, sí, sí. La foto tiene que ver con todo, para mí. Con los empaques de las cosas siempre llevan una foto, publicidad, o los retratos de la gente. Todo el mundo quiere fotos de todos los eventos, de todas las empresas. Siempre quieres el recuerdo. Sí, en cada empresa siempre he tenido trabajo así. La verdad es que no te mueres de hambre con foto. Cuando te apasiona y te gusta, le tomas fotos a los edificios y es de arquitectura. Yo hice mucha foto de viaje mucho tiempo y de moda antes. Entonces, es como, para mí una herramienta para todo. ¿De moda de las modelos? Sí, sí, sí. ¡Órale! Y las poses, porque también... ¿Fuiste modelo? ¿De lata? Muy buenas tus poses. Se me hace que sí fuiste. Sí. ¿De la taquería? ¿De la taquería? No, pero es muy padre porque interactúas con la gente, ¿no? Y ahora para cada... Y le das la idea. Y ahora una, no sé, sensual. Ah, dirigir, claro. Pero más las cosas. Sí, me gusta tomar con la gente. Es algo padrísimo. No se despeinen, no sudan, no se cansan. Y es plasmar algo, ¿no? Es lo que a mí me parece como más significativo, que la fotografía te permite como plasmar ese instante en lo que ocurre algo, ¿no? O sea, un paisaje que te gusta, o un evento que es muy particular, o un atardecer, o lo que quieras, lo puedes como capturar en el tiempo. Sí, como quedarte con ese momento. Exactamente. Pero sobre todo, tratar de transmitirle a los demás cómo tú lo ves, como tu perspectiva de ese momento. Porque puedes verlo desde arriba, desde abajo, con un filtro, o cortando a alguien que te cae malo. Ah, eso sí, me encanta, ¿no? Le tomas a tres, y bueno, ahora con el celular y el olor.